El Liceo José Núñez de Cáceres, en Ocoa, a casi tres meses ya de iniciar el año escolar, permanece cerrado. El presidente de ADP, Ocoa, explica las razones. El Liceo José Núñez de Cáceres ha sido un tema de discusión, esta seccional de ADP, desde agosto del año pasado. ¿Sabe qué? Por fuertes luchas que hicimos en el año pasado, el año escolar pasado, logramos que se corrigiera la filtración del Liceo. Pero no lo habilitaron totalmente para recibir docencia. En este año escolar iniciamos, continuamos con la lucha para ver si nuestros estudiantes podían recibir clases en el Liceo. Y inició el año escolar y esta es la fecha que nuestros estudiantes todavía no han iniciado. Más de 600 estudiantes no han recibido ni una hora de clases en dicho plantel. Tenemos más de 600 estudiantes, son 19 secciones que comprende el Liceo. Eso comprende más de 600 estudiantes que al día de hoy están en sus casas, están en las calles, no han recibido una sola hora de clase. Calcula cuánto tenemos desde el 19 de agosto hasta la fecha, o sea que no se ha recibido docencia en ese plantel educativo. Y nosotros entendemos que ya en este mes de octubre hay que colocar la primera calificación del primer periodo, pero a nuestros estudiantes del Liceo no hay forma de colocarle calificaciones. Ellos no han recibido una sola hora de clase. Señaló que han agotado un amplio proceso de lucha mediante el cual solo han obtenido promesas incumplidas. Nosotros hemos ido a la dirección regional, hemos ido al Ministerio de Educación, hemos hecho marchas, vigilias, hemos hecho piquete en la gobernación y el distrito, hemos suspendido la docencia por un día, por dos días, hemos trabajado medio tiempo, volver a subvención definitiva. Y con todo ese proceso de lucha no se nos ha respondido todavía. Cada vez que estamos inmersos en un proceso de lucha hay una promesa con que se va a resolver, nos dan un plazo, cuando llegue el plazo no se cumple con la palabra. Puntualizó que la parte que tenía que ver con filtración fue solucionada, no así la problemática de los baños, entre otras. La parte de la filtración, en el proceso de lucha pasado, logramos que se corrillera, se corrió la filtración, pero todavía está quedando pendiente la terminación de los baños y pintura del plantel. Electricidad y pintura. Con el asunto de la electricidad y la pintura se puede ir trabajando, porque nosotros le hemos dicho a las autoridades que si culminan los baños y se lava bien el liceo, se hace una jornada de limpieza, se pueden habilitar las aulas para ir recibiendo docencia en lo que se van pintando las aulas, porque hasta los fines de semana pueden pintarse dos y tres aulas y así se culmina, pero trabajando, dando clases. Enfatizó al declarar que tras notar que no se les escucha, la ADP OCOA ha decidido realizar un gran paro municipal. Ya como no nos escuchan, no nos hacen caso, ya estamos diciendo la fase final que tiene el liceo, para que nuestros estudiantes puedan recibir docencia, estamos llamando a una paralización total de toda la docencia en el municipio de San José de OCOA a partir del lunes. Desde el lunes en adelante no tendremos docencia en ninguna de las escuelas y todos los maestros nos concentraremos en el liceo José Núñez de Cáceres de vigilia, vestido de negro y haciendo un sinnúmero de actividades en el área del liceo para ver si no se escuchan y no terminan una vez por todas el liceo José Núñez de Cáceres. Por su parte, la directora distrital Santa Mónica Peña manifestó que las puertas del distrito están abiertas para el diálogo entre maestros. Las puertas del distrito siempre están abiertas al diálogo. Jamás, jamás. Van a ver que el distrito se esté renuente a reunirse con la ADP. Jamás. Estas puertas están abiertas. Cuando ellos quieran, aquí lo vamos a recibir. Porque aquí no se les cierra la puerta a nadie, mucho menos al sector de educación. Aquí todos somos un equipo, todos somos maestros. Y estamos luchando por el bienestar de la educación de la provincia. Para El Debate y Super Canal 33 reportó Plácido Arcántara.